Ovacionado una y otra vez, el toletero dominicano Marcelo Zuna restó importancia al ser coreado MVP en varias ocasiones. Suscríbete a nuestro canal, poncha la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe nuestros últimos videos. Gracias. El jugador de los Bravos de Atlanta es muy consciente que por la etapa que atraviesa en su carrera puede ser efímera, o sea, puede terminar. Y a seguida remató el decir que tiene que estar al mismo nivel, advirtió Zuna, no sentirse cómodo. Se recuerda que hace apenas un año pendía de un hilo su carrera. Sus fanáticos, que ahora lo ovacionan, lo abucheaban en cada turno al bate. Todo indicaba en ese entonces que era asunto de tiempo para que los Bravos lo dejaran libre. Pero la decisión que emanó de los Bravos fue de conservarlo en su posición. Y tal estrategia ha sido exitosa ya que una vez más, Ozuna ha sido uno de los bateadores más temidos. En sus últimas intervenciones ha honroneado en varias oportunidades y ya superó a Shoehi Otani, que aparecía como líder de las mayores con 12 cuadrangulares. Como bateador designado, el jueves pasado se convirtió en líder de las grandes ligas con 38 remolcadas. A su vez, su manager Brian Sneaker elogió a Ozuna indicando su gran respeto hacia él. Su recuperación ha sido vertiginosa, ya que desde el año 2023 hasta la fecha ha reapuntado sobresaliendo en su producción beisbolera. Ozuna, de 33 años, fue objeto de críticas severas por parte de los analistas para que le sea rescindido su contrato por 65 millones de dólares por su bajo desempeño y sus problemas fuera del terreno de juego. Su manager le impresionó por dar su apoyo incondicional para Ozuna, ya que este siguió sonriendo a sus compañeros de equipo y manteniéndose con su ética de trabajo. Ozuna se disculpó por sus incidentes, que cumplió una suspensión de 20 partidos y completó una serie de programas después que le retiraran los cargos por violencia doméstica. Definitivamente, nunca es tarde para rehacer las cosas y la fe de Ozuna se mantuvo terminando la temporada pasada con 40 jorrones y 100 impulsadas. Ozuna podría superar su marca del año pasado y todo indica que podría darle la pelea a Otani por el MVP de la Liga Nacional. Mucho ánimo y suerte.